... Miguel Núñez, Bárbaro King de Azul, Alfredo del Portugal 100, Marista de Rojo, llega Martínez Bomba, Globovisión, Changa, presentan este turno... ¡Tolín abierto! ¡Azul, azul! Miguel Núñez, lo tenía. ¡Para lo paseando la chapa de los corales! ¡Maricomo! ¡Ding Romero! ¡Bien Morena! ¡Talaguerra, Pando, buscando el centro! ¡Ding Romero, mano cruzada, se la apartó! ¡Y para el filo el lomo, Chacho Rojo! ¡Alfredo García! ¿Qué es lo que pasó con Rastriño? Se la aportó en Marita. Y el toro se cayó. Verde. Égalo Chivito Martínez, campeón nacional. ¡Bomba! Se la aportó. Y el toro se cayó. Amarillo. Ni Romero. No, no, no. Yo te dije, lo pasó por dos lados. Yo lo meto ahí. Se pone el toro. Amarillo. A seguir corriendo. Ni Romero Junior. Mijer Moreno por la talanquera se la aportó. Y para el fin, el lomo camponeado. Azul. Miguel Núñez. Bárbaro aquí. Que se echó allí donde lo vende todo el toro. Y él no lo dejó caer. Lo que pasó fue Rastriño. El campeón nacional, Miguel Núñez. Claro que se va trochandito. Buscando la zona central de la manga. Núñez. Dos, dos, dos minutos. Claro que se va trochando el centro hacia la zona. Los coreos de las manos cruzadas. Miguel Núñez se le aportó. Y el toro por él. Filma el lomo. Amarillo arriba. Nick Romero. Nick Romero. Nick Romero. Mijer Moreno. Que se echó allí donde lo vende todo el toro. Van fichando los del 17. Ahorita viene el cambio de jueces. Ok. Arrieta de amarillo, Rodríguez de azul. Tavares de rojo. Y Delgado de verde. Prevenidos. Esto es el 10º aniversario de TorosColeo.com. Se pone el toro a seguir corriendo. Un minuto Nick Romero. A mano cruzada por la tela entera. Romero se le aportó. Y por el filo lomo. 30 pasajitos. 25 segundos. Alfredo, el porto García, es marista. Toda la hecha hora. Ahora se levanta y se va a echar García. Alfredo García. Tiempo vencido. Tiempo vencido. El 16. Segunda salida quedó así. Martínez, una cola efectiva de dos puntos. García, una cola efectiva de dos puntos. Núñez, una cola efectiva de dos puntos. Y el toro de la puerta. Y Nick Romero, tres cola efectiva para seis puntos. García, una cola efectiva de dos puntos. Y el toro de las dos puntos. Y el toro de los puntos. Y el toro de los puntos. Y la cola efectiva de dos puntos. Gracias.